buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo es otro nuevo vídeo que vamos a hacer un análisis de el nuevo su base y el nuevo natureza con algunas novedades que se van a venir también aparte y es un poco pues para ver viendo tu equipo y tal a donde yo creo que merece más la pena lanzarlo yo también tengo bastantes dudas de lanzar si natureza o su base entonces vamos a hacer como una especie de balance no de para saber pues donde creo yo que merece la pena aparte de analizarlos un poco porque son buenísimos son tremendos vienen el 31 y yo creo que igual también viene algún va a venir también igual algún banner de ingeniería no sé si no lo han anunciado pero bueno es que están las tiendas en las técnicas en la tienda puede que caigan pero bueno iremos mirando entonces ponemos un análisis primero os voy a hacer la promoción en mi descripción encontraréis dos whatsapps uno es probar con coca en shop que es el que vende dreambols tenéis que hablarle en inglés decirle que habéis de parte de iso para que os hagan las ofertas y tendríais doscientas dreambols por sesenta y dos dólares mil dreambols por trescientas cinco dólares y dos mil dreambols por quinientos noventa dólares 100% seguro sin van rápido y tendríais un número de teléfono y su facebook 2 le dices que es de mi parte tal habláis en inglés lo tenéis en la descripción de leo si no en pantalla número de teléfono whatsapp y luego también si queréis cuentas fresas habéis con hamzolin las cuentas fresas son cuentas que vienen nivel 1 con muchas dreambols y tickets de aniversario y tal pues para que os podáis hacer el equipo más fácil y bueno pues son le decís que es de mi parte lo habéis en español que habla español tranquilamente tenéis el número en la descripción también y sería mil ochocientas dreambols y tickets 19 euros dos mil novecientas cincuenta dreambols y tickets 27 euros y tres mil novecientos dreambols y tickets 40 euros cuatro mil luego pues aparte hay más dreambols y tal y luego hay cuentas que vienen con algunos jugadores pues nita misaki dreamfest tal el sky alfa luego también el full metal phantom tal pues tendréis todo eso entonces os habláis ahí habla lee se coquenso para las dreambols en inglés y si queréis cuentas fresas con hamzolin en castellano decirles que es de mi parte porque se apliquen las ofertas bueno va a venir un poco las novedades en sí en principio vamos a tener un evento de puntos que van a ser unas 38 dreambols más o menos que vamos a poder sacar de este evento de puntos en el que los jugadores que dan nuevo dan boost ya sabes que estos eventos suelen ser pues jugadores que dan boost son los alemanes nuevos los de clubes nuevos o sea todos los banners que hemos tenido este mes básicamente o sea los de clubes nuevos que tuvimos los de los alemanes los luego los árabes que tuvimos también y luego también iban a dar pues los últimos que hemos tenido básicamente entonces va a ser como de clubes entonces el formación ex y tal pues son unas 38 dreambols que nos vamos a llevar así básicamente en el disco tenemos los jugadores que dan más aumentado más bust aumentado lo podéis preguntar ahí en un momento si queréis si tenéis alguna duda y que tenemos aparte pues luego tenemos el super dream festival que ahora es lo que vamos a analizar el challenge road que son otras 30 dreambols así de gratis que podemos sacar que básicamente pues hombre vienen de puta madre no una multi más que tenemos nos van a regalar también 150 en año nuevo o sea tenerlo en cuenta que son pues es un 3 más 1 básicamente que puedes lanzar el fest y luego tendremos el fest que no lo tenemos aquí os lo voy a enseñar en un momento la pool estos son los jugadores que van a dar más boost para el evento más 20 pues va a ser el nuevo misugi los alemanes lo había dicho los los árabes pero no son los árabes son los brasileños nuevos el gordo el rival y da los del primer banner que tuvimos estos serían los nuevos que van a dar y luego que tenemos aparte de un montón de paquetes que son como de pago y tal que sinceramente pues nada van a ser de pago y tal que no nos sirven para nada la pool de los super dreamfest va a ser esta aquí la tenemos ahora se va a poner este va a ser el de natureza natureza va a venir con día con acá y con salir con salinas y con pierre y en el de subasa van a venir huga cenzo radunga y sada hombre ya sólo por cenzo pues hombre es una locura no la primera y como os he dicho la pulva está repartida así es un 0,42 cada uno se hace el 42 natureza 0,42 a kai pierre salinas y díaz y luego va a estar repartida la pool vamos a tener en estos jugadores pues de los últimos nuevos que han salido tendremos a mikael a santana y nita básicamente en este banner y en el otro banner tendremos a el rafael misaki y gentil y luego pues bueno en los aumentados de subasa están cenzo esta soda radunga el hyuga y subasa pues bueno como estaba dicho no esto serían los aumentados que habrían en cada banner básicamente pues bueno que os los pasen en el disco en el disco los tenéis si queréis entonces lo importante el banner super festival pues ya sabéis dos van en separados tres más uno no si lanzamos tres multis nos regalan una cuarta cinco porcientos sr cada uno 0,42 como os he dicho y vamos a analizarlos me ha parecido que son bestiales ¿no? o sea subasa lleva a empezar es verde solo mca una posición la carta está guapísima o sea a mí la carta me me hace pinocho básicamente es una locura y luego la team skill es nueva o sea la team skill no es de quiero decir es de las nuevas porque a los a los super dreamers no nos estaban poniendo team skill nuevas pues a este sí si hay cinco más jugadores de clubes de destreza todos más 20% la pasiva es nueva también creador de juego al elegir el destino de un pase en un duelo puedes ajustar en cierta medida la posición del jugador receptor o sea esto va a ser una salvajada vas a poder hacer que tus jugadores a los que se la quieres pasar no si por ejemplo yo que sé eh subasa ¿no? está en la banda imagínate y se la quiero pasar al misaki super dreamfest ¿no? para que haga la chilena o lo que sea vas a poder mover al hacer el pase vas a poder mover a misaki en un en un rango en un cierto rango le vas a poder cambiar de posición entonces claro es una locura te vas a poder fumar a todos los defensas o sea como no tengan un auto inter fuerte como el gentile dreamfest ya está adiós los defensas le pones al misaki detrás la pasas ¿no? que le paso por encima el pase y ya está es una salvajada o sea la pasiva en sí la piensas y te puedes hacer unas estrategias bestiales o sea bestiales a mí me ha parecido una salvajada viene con 28.000 de ataque 23.300 de defensa y 23.000 de físico o sea una locura de stats es una bestialidad tío viene con un tiro con rival el tiro se llama leyenda de cataluña necesita rival para hacerlo es la putada no pierde fuerza de lejos y es 535 de momento que está muy bien pero consume 555 se consume muchísimo luego viene con la nueva pareja de oro que es la pared con rival y el pase aéreo con efecto ni tan malo de la putada es que necesitas a un rival pero bueno es solo el tiro lo único que puedes o sea quiere decir que yo por ejemplo a mí si por ejemplo me saliera lo usaría con misaki entonces pues bueno el tiro no lo vas a poder usar pero la pared se la quitas le metes la pared con misaki y tal y lo usas como si fuese otra cosa tampoco pasa nada luego el vínculo si hay 3 o más jugadores de club todo se mete más 2.5 si hay 6 o más jugadores japoneses mete más 1.5 último estertor que es cuanto menos energía tenga más aumenta sus parámetros hasta un 20% tenacidad que le viene de puta madre para lo del último estertor si tiene un punto más de energía aplica las técnicas especiales o sea aunque le quede un punto de energía puedes usar técnicas especiales que entonces se mete con el último estertor y luego entrega línea directa cuando un delantero aliado recibe un pase de su gasa se mete un más 5 o sea es una salvajada es dios me parece un creador de juego bestial habrá que ver cuánto de tiro tiene pero como tenga un pase buenísimo nadie le va a pillar y va a ser un creador de juego bestial o sea a mí me ha parecido muy muy bueno me ha gustado mucho la pasiva la de creador de juego si está bien hecha me parece que te va a dar lugar a hacer un montón de oportunidades de gol y que va a ser muy difícil de parar o sea muy difícil de parar y que va a ser muy bueno y luego tenemos a natureza la pues bueno la cohesión es igual 5 más jugadores de clubes de fuerza todos se meten más 20% luego auto inter del 100% o sea va a venir con viene natureza viene con 29.000 de ataque 22.800 de defensa y 22.000 de físico tiene más ataque que su base la verdad tiene casi tiene mil puntos más de ataque pero de defensa tiene también casi su base tiene unos cuantos puntos más de defensa y tiene más físico también pero natureza en ataque tiene 29.000 puntos y luego viene con auto inter del 100% que es una locura luego viene con el contraataque natureza que es un tiro que no pierde fuerza de lejos 510 de momentum 470 de energía regate rebote que hombre es peor que el del drink collection el regate pero hombre es difícil tenerlo intercepción relámpago que es la inter que está muy bien los vínculos son muy parecidos a su base pero cambiando el japos por no japos o sea si hay 3 o más jugadores de clubes todos más 2 con 5 si hay 6 o más jugadores no japos todos más 1 con 5 en fútbol extremo se mete un más 15 tiene una recuperación del 80% y no pierde mucha fuerza aunque se ejecuta un ángulo estrecho respecto a la portería o sea ya de primeras va a venir con unas stats bestiales que el único busta así gordo que se mete es el fútbol extremo a más 20 pero vamos o sea ya con los 29.000 de ataque que trae y los y el otro subas a 28.000 que se va a meter subas a se meter a como mucho un más 20 cuando esté muy cansado este se va a meter un más 15 de fútbol extremo vamos o sea son van a ser dioses no el auto inter tal me va a tener unos jugadores súper interesantes muy buenos y vamos que merece muchísimo la pena lanzar por ellos o sea son unas bestialidades natureza es que encima si has lanzado a los al mini dream fest no hay al mini dream collection nos hablaremos ahora no por ejemplo te rentan mucho usar madrid blanco y el otro subas se llama cataluña entonces por quién merece la pena lanzar hay que mirar un poco para empezar los bonds tienes que fijarte un poco los bonds no por ejemplo tienes que fijarte si realmente te renta si tienes 6 o más jugadores japos o 6 o más jugadores no japos o sea eso tendrías que mirarlo si tienes no japos yo creo que te renta más natureza y si tienes 6 o más jugadores japos pues te renta más subasa eso es así de claro luego también mirar si tienes a misaki super dream fest o tienes a santana super dream fest eso también tienes que mirarlo porque claro tienen el mismo bond o sea misaki tiene que si tienes 6 o más jugadores japones si se mete un más 3 y este santana tiene que si metes 6 o más jugadores en ojapos te mete un más 3 también entonces eso es lo que tienes que mirar tienes que fijarte en esas cosas en cómo va a ser tu equipo porque luego aparte no te preocupes porque subas necesite a rival porque la mínima que puedas meter un misaki da igual o sea ya estaría tío o sea no necesitas luego otra cosa porque es que si tienes a rival pues genial porque encima te va a meter también buen bond en el rival pero vamos o sea tampoco te reyes por el rival porque lo puedes usar con misaki natureza encima viene independiente así que es tremendo yo me fijaría en eso sobre todo si tenéis el santana o el misaki si tenéis alguno los dos por si habéis lanzado en el mini dream fest y viendo eso yo lanzaría o no luego también pues dependiendo de la team skill y tal o sea yo en mi caso por ejemplo como voy más con japos lanzaré por subasa o sea lanzaré por subasa luego ya si sale pronto que ojalá o sea sería la hostia pues lanzaría por el natureza a ver si cae también pero vamos ya de primeras con que me salga subasa ya me doy por un con un canto en los dientes o sea ojalá salga porque estos dream fest yo ya os digo el año pasado fui con mil dream bosa por el juego y me comí una polla así que eso de que con 600 vas bien nunca vas bien a un dream fest de dream balls entonces pues hombre yo la verdad es que teniendo luego si no te importa cuál de los dos tener la verdad yo creo que es mejor natureza porque es más independiente o sea natureza te va a hacer más cosas independientemente si no tienes si no te importa cuál de los dos lanzar si tienes delanteros fuertes hombre si tienes delanteros fuertes mejor subasa para que te haga porque ya te va se va madre mía va a ser un creador de juego increíble pero si te faltan algunos algunos jugadores yo lanzaría por su por natureza en todo caso o sea teniendo en duda por los dos lanzaría por natureza es verdad que hombre si necesitas el portero pues lanzas por cenzo que está en donde subasa y tal pero si no si no eso o sea tenéis que mirar eso si tenéis más japos subasa si tenéis más no japos natureza si tenéis a santana pues natureza si tenéis al misaki pues subasa si tenéis que ir mirando esas cosas no un poco eso y si os da igual dependiendo de si necesitéis un delantero o no pues si necesitéis un delantero natureza si necesitéis más un creador de juego tocho que seguramente también pueda meter goles subasa y si os da igual en los dos casos hombre si necesitéis portero también pues hombre mejor suba el banner de subasa yo creo que es mejor pero si no el de natureza también no está nada mal o sea tiene bien el salinas que hombre no es la gran cosa pero hombre bien escondidas también que vienen con acá y tal pues hombre tenéis que mirar esas cosas no pero yo entre las dos dudas si tuviese duda y no os importa cenzo lanzaría por natureza si tenéis duda y cenzo os viene bien pues por subasa así de claro yo lanzaré por subasa de primeras así que eso nada chavales espero que les haya servido el vídeo esto son las novedades muchas gracias por verlo y como siempre un abrazo hasta la próxima disfrutar de la navidad feliz navidad mis espanas ahora ahora